¡Nadie puede conmigo! ¡Nadie! ¡Super George! ¡Él es Super George! ¡No! ¡Nadie puede conmigo! ¡Nadie puede conmigo! ¡Nadie puede conmigo! ¡Bueno! ¡Es mi! ¡Eh! ¡Hola! ¡Yo soy un tonto! ¡No sé! ¿Pues dónde estará? ¡Tanquita irnos! ¡No tengo el wifi aquí! ¡Mira! ¡Ya se casó! ¡No! ¡Eres mi tonto! ¡Para que bien! ¡Buenos amor! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Nosotron! ¡Nosotron! ! ¡Ya traje! No, no, mira Mira, eh, aquí está mi máscara Ay, cabrón Y rosita No, cabrón No, yo soy así Yo soy así Nadie puede conmigo Nadie Esteroides Esteroides Estoy contento Estoy contento Con eso, amé Yo soy así, cabrón Cabrón, cabrón, yo soy así Ni modo Así estoy Ya tiene ¿Eh? Mira, Norma, ahí está mi Normita No, no, ahí está Tú y tú y tú hablas Mira A veces quiere hablar con tu tía Inés Ay, marca mi tía Inés Y le marca a ella Y luego me la trajo Nadie fue conmigo No, no, ve No, yo soy Oye, dice a Beto también Dile que si allá no hay No hay Oye, Beto ¿Dónde anda, Beto? Beto Dile, quédate en tu casa A ver, pásalo ¿Dónde está, Beto? ¿Dónde está? A ver, pásale No, pásale No, pásale Quédate en tu casa Por lo que hago, así Mira, mira Quédate en tu casa Quédate en tu casa ¿Qué estás haciendo allá? 16 horas de trabajo Y en primera fila Quédate en tu casa No, Dios dice Quédate en tu pinche casa Nadie fue conmigo Nadie, nadie, nadie No, nadie, nadie fue conmigo No, no, no Inmonizando 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 Nadie fue conmigo No, no, no ¿Y la estás viendo? La estás viendo las semillas ¿Y qué festejan? ¿Qué están festejando? Quédate en tu casa, dile. No, 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 no. No los conozco, cuñao. Ya se murieron como 60, ¿eh? ¿Por el tequila adulterado? Adulterado, ¿eh? ¿El Jalisco? ¿El Jalisco? Te miro algo en el ojo, así que ya no tomes. ¿Qué? ¡Vamos, tía Marta! ¡Vamos, tía Marta! ¡Vamos, tía Marta! ¡Vamos, tía Marta! ¿Cuándo vas a ir para Guadalajara? Si Dios quiere y si no nos morimos, y si me invita a su casa, fin de año. ¡Vamos, tía Marta! ¡Vamos, tía Marta! Ahí vamos para allá. No, yo sé, pero déjenme ver porque estoy invitando a alguien más. ¡Yo! 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 ¿A quién será? ¿A quién será? ¡No! 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 ¡Norma! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¿Cómo estás? ¡No! ¡Soy yo! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No puedo salir a cortarme el pedo! ¡Así lo tengo! ¡Ay! ¡Oye! Que la frontera le preguntaron si le pintican. ¿Te imaginas? ¡No! 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 ¿Vamos? ¿Vamos a estar aquí? ¿Usted entiende esa palabra? ¿Está bien? ¿Quién entiende por...? ¡Dalí puede ir conmigo! ¿Y usted? Sí. Ahora sí, ¿está bien? ¿Qué? ¡Desdejamos con el video! ¿No escuché? Yo con la vez Es que I don't have the wifi Wifi doesn't matter It's the value Mande? Yo no sé Espérense que me le pongo en el cara Mi tía normal wifi Espérame